¡Madrid! 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 Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez. Enchicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piroco retrechero más castillo que la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y el chotín Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es grande la fina y ardar la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, Madrid, Madrid En México, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es grande la fina y ardar la tremolina cuando llegues a Madrid es fin